Nosotros venimos de la Asamblea Emergente del CHE a darle el apoyo a la compañera Luna y a decirle que aquí estamos y a los compañeros de Frente Oriente que han sido punta de lanza en esta lucha. Nosotros también estamos en contra de la reforma estructural en el nivel medio superior y en la UNAM. La reforma supuestamente educativa que nada tiene de educativa porque esa reforma no tiene un proyecto pedagógico ni tiene un modelo educativo, pero va encaminado a la privatización. Hoy al CHE y a la Escuela Nacional Preparatoria pretenden tecnificarnos de acuerdo a los mandatos de los organismos internacionales. ¿Qué querían hacer desde marzo de este año? Que CCH fuera terminal y que los jóvenes salieran al tercer año con un diploma técnico y que de ahí se fueran al mercado de desempleo porque no hay empleo. Los muchachos empezaron a preguntarse qué iba a suceder con su pase automático a la licenciatura y las autoridades no tuvieron respuesta. ¿Por qué? Porque es una reforma que están haciendo a espaldas de la comunidad. Por esa razón los estudiantes tomaron la dirección general del CCH y por esa razón los estudiantes fueron criminalizados y expulsados, pero lograron que se detuviera esta privatización hasta este noviembre. sin embargo la represión fue creciendo y también por esa razón, por esa represión tan fuerte hicieron un plantón en el mezanine de rectoría y ahí resistieron y ahí resistieron y las autoridades tuvieron que frenar esta reforma educativa hasta el 2014. Sin embargo el 2014 está a la vuelta de la esquina y por esa razón, por ese motivo, repito, estamos en un plantón en rectoría resistiendo porque cada vez la represión crece más y es necesario denunciar que el rector de la UNAM, José Nardo Robles, tiene sus contubernios con Miguel Ángel Mancera. Él fue prácticamente junto con Mancera quienes le pusieron el dedo a los estudiantes de CCH que iban saliendo del estadio de la UNAM en un microbus hacia el Politécnico para poder acudir a la marcha del 2 de octubre. Sin embargo a nuestros jovencitos los interceptaron como pasa en las películas y como nunca vemos que suceda aquí en México con los grupos de narcomenudeo o de narcotraficantes. Varias patrullas interceptaron el camión y bajaron solamente a nuestros muchachos. Desde ese momento empezaron a golpearlos y desde ese momento los subieron en diversas patrullas y nos los tuvieron incomunicados. A esos chicos durante más de cuatro horas los torturaron y es necesario denunciarlo porque a nivel internacional esto ya se sabe. Les pusieron bolsas de plástico en la cara tratando de asfixiarlos. Les dislocaron partes de su cuerpo. Mario tiene un brazo dislocado y sigue así en la cárcel y hoy cumple 25 días en huelga de hambre. A otros niños les dieron, porque son niños, porque son adolescentes, les dieron toques en diversas partes del cuerpo. Tienen diversas marcas de las torturas que les dieron durante cuatro horas y media mientras los traían paseando en las patrullas y mientras lo llevaron a un galerón vacío, porque les taparon la cara y no saben dónde fue. Hasta que las organizaciones sociales hicimos un documento exigiendo la presentación con vida de estos niños fue cuando aparecieron en la delegación 44. Y aún ahí siguieron torturándolos porque no permitían que a los chicos les dieran una gota de agua y no se las habían dado desde ese momento. Impidió el Ministerio Público de ese lugar que les dieran comida y que les pasaran un medicamento que necesitaba uno de ellos. De hecho, el medicamento que el niño traía se lo tiraron. No dejaron pasar abrigos ni cobijas y los siguieron torturando porque desde el momento que los detuvieron les pusieron esposas con las manos en las espaldas y aún permanecían así en la cárcel. Aún las manos de varios de ellos tienen las marcas de las esposas. Esta es la política supuestamente de Mancera. ¿Eso es política? Claro que no. Su política es que no hay política y que es un represor. Y así no convence. Y basta decir esto para que se den cuenta del tamaño de la represión que hay en esta ciudad y del tamaño del miedo que tiene. Esos niños no son ningunos delincuentes y gracias a la movilización política y a la participación de varios grupos y gente que es valiente salieron varios presos políticos de la cárcel. Pero aún está Mario González García en el reclusorio Oriente, aún tenemos otros compañeros en el reclusorio Norte y aún gracias a esa jueza Marisela Ángeles del juzgado 19, ahora tenemos presa a nuestra compañera Luna Flores por cuestiones inventadas. Bien dijeron compañeros que me antecedieron, ¿quién es peligroso social? Nosotros no lo somos ni los compañeros que están en la cárcel. Los peligrosos sociales son los gobernantes, son los empresarios, son los de arriba, porque los de abajo somos quienes padecemos toda su explotación. No vamos a parar porque ustedes, vuelvo a repetir y repetiré cuantas veces sea necesario, podrán tener la fuerza pero no tienen la razón, podrán vencer algunas batallas pero esa no es la guerra y no podrán vencer jamás totalmente una guerra, no la podrán ganar porque nosotros tenemos la razón y de nuestro lado está la verdad y la justicia y esa es nuestra fuerza. Y solamente falta que vean el contexto, no solo mundial, sino de este país y vean cómo en otros estados de la República Mexicana hay tanta inconformidad. Y esa inconformidad no la van a detener con más injusticia, esa inconformidad reclama justicia y si no hay justicia el pueblo se la toma con su mano. Eso es lo que temen aquí. Pero ¿saben qué? Nosotros somos gente decente, nosotros somos gente de lucha y somos gente pensante. Y eso es lo que les hace falta a los gobernantes, pensar. Es evidente que no están pensando, que están actuando con los pies. Y les toca a ustedes, a los que están del lado de ellos, porque a lo mejor necesitan un trabajo y no han encontrado otro. Pues piénsenlo, porque también ustedes van a entrar en esa reforma laboral donde los van a evaluar, porque no solamente quieren evaluar a nuestros maestros, los van a evaluar también a ustedes como policías y también los van a desemplear, también los van a poner con un pie en la calle. ¿Y entonces qué van a hacer? Entonces tendrán que sumarse. Y ya muchos están pasando por eso. Luna Flores, Mario González y todos los presos políticos van a salir, y van a salir porque ellos son inocentes. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad!